Hola, 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 hola. ¿Qué tal, cómo estáis? Hola, ¿qué tal, chicos? Ya estamos aquí de vuelta. A ver si podemos contactar. A ver... Vale, ahora ya han entrado las caritas, por fin me deja. Ahora estamos aquí. A ver, solicitudes, aquí. Vamos a buscar por aquí. Estamos buscando, vamos a conectar en directo con J Balvin, chicos. Si todo va bien. A ver, J Balvin, hola. A ver, un momentito, que creo que ya estamos, ¿eh? A ver... A ver, qué nervios, ¿eh? Momento de nerviosismo. A ver... Vamos a ver si puedo lanzarla. A ver... Hola, hola, hola. ¡Dios mío! Se intenta buscar por aquí. A ver, directamente. A ver si lo encontramos. ¡Aquí! Te tengo, por fin. Enviado a José. Directamente. ¡Acéptame. ¡Acéptame! Solicitudes. ¡Aceptar! ¡Listo! ¡Listo! ¡Hazme caso! Ahora sí. ¡José, acepta la invitación, por favor! A ver... A ver... Enviar a... Por favor, ¿cómo ha costado? A ver... A ver, ¿qué está conectando? Vamos allá, chicos. ¡Por fin! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Cómo has conseguido! Perdona, José, por las conexiones. Sé que a veces son un poco complicadas. Ya sabes que estamos todo el mundo conectados a la vez y haciendo este tipo de cosas y este tipo de iniciativas. Lo primero... ¿Cómo te llamo? ¿Valvin? ¿Jota? ¿José? ¿Cómo me dirijo a ti? Como quieras. José. Mi nombre es José. Ok. Tomamos José como el nombre para dirigirme a ti. José, estamos muy felices y muy contentos de que estés con nosotros. Pero lo primero es preguntarte cómo estás tú. Bien. Estoy muy bien, gracias. Estoy muy bien. Agradecido que tenemos un lugar donde estar. Sí. Creo que es muy importante eso. Y la verdad, qué bendición tener salud. Creo que no debemos esperar a que se nos vaya el respiro para entender lo importante que es respirar. Desde luego, José. Pero agradecido, entendiendo los mensajes del universo y entendiendo que parece que el virus somos nosotros. Bueno, eso dicen muchas personas que están reflexionando sobre ello. José, ¿no? José, ¿no crees que tu disco ha venido en el mejor momento posible para acompañarnos en esta locura que estamos viviendo? Bueno, de acuerdo, 100%. Primero estaba muy temeroso porque obviamente soy un hombre muy competitivo. Me gusta romper récords. Me gusta mantenerme muy relevante dentro de la música y hacer la diferencia. Y estaba un poco asustado, obviamente, porque la situación no era la situación normal para hacer la promoción de un álbum. Claro. Y ahora cancelamos toda la gira, perdón, toda la gira de medios, porque gracias a Dios no tenía... Sí, toda la promo, pues, no había de otra. Entonces, habían varias sorpresas por ahí mediáticas muy importantes, pero esto no nos paró. Yo creo que uno tiene que adaptarse a las situaciones, a lo que llaman la resiliencia, y salir adelante con ellas. Y creo que ha sido una bendición. Primero, la gente nunca se le va a olvidar a este álbum porque salió en un momento que nunca se nos va a olvidar. Cierto. Entonces, y salió con un propósito de darle color a estos colores grises que están... A este gris que está como tan presente, pero esperando que llegue ese azul y ese verde que está atrás y vuelva otra vez el planeta a ser un mejor lugar. José, nos hablabas en todas las redes sociales, todas las comunicaciones que has tenido, del Challenge de amarillo, que además ahora te veo que vas totalmente de amarillo, la flor por aquí, los colores. ¿Cómo ha ido el Challenge? Porque es relativamente fácil. Yo lo he conseguido. Sí, es muy fácil, es espectacular. Millones de personas en el mundo haciendo, la verdad. Qué bueno. Y está brutal, está brutal. Ahí acabo de poner otro Challenge de negro. Qué bueno. Que no lo hice yo, lo hizo una mujer, pero los hombres la vamos a disfrutar mucho viendo. Qué bueno. José, imagino que estarás reflexionando sobre lo que está pasando, sobre lo que pasará dentro de un tiempo y todos estamos pensando que todo será distinto después. Pero yo sé, por la última vez que viniste a España, creo que era en el momento que estabas promocionando Ginza, Bobo, por ahí. Yo llevo un montón de tatuajes, si te fijaste en ellos. ¿Ya estás pensando en el siguiente? Cuando ya podamos ir al tatuador y que nos tatúe. Llevo cuatro años sin tatuarme. ¿Nada? Cuatro años sin tatuarme. Nada. Me encantan los tatuajes, pero ya no me gusta el dolor. Estoy de acuerdo, ¿eh? Ya no me gusta el dolor. Si no, yo creo que no. Solamente se me verían los ojos. Yo no entiendo muy bien aún la gente que aguanta también el dolor de los tatuajes. No, yo no entiendo ni se me hace normal que les gusta el dolor. Qué bueno. Bueno, José, te vimos hace algunos días en la Super Bowl, en un evento mediático increíble, donde creo que te lo pasaste genial. Pero cuéntanos un poco cómo fue la experiencia y si algún día, entiendo que sí, a ti te gustaría decir, Super Bowl solo yo o con los invitados que crea yo, con mi show. Sí, claro. Eso es parte del sueño. Ojalá no. Del sueño, claro. No, ojalá no. Vamos a trabajar para que llegue. Vamos a soñar para lograrlo, a trabajar fuerte para lograrlo. Soñar alto, ¿no?, para llegar a eso. Siempre, siempre. Yo creo que la vida tiene sentido entre más soñemos, porque tenemos una misión y una meta que lograr. Qué bueno. Fue, imagino, increíble, ¿no?, aquella noche, aquellos ensayos. Fue una noche llena de colores, así. Qué bueno. Oye, nos preguntaban un montón de oyentes si te tuvieras que quedar con un color y, como consecuencia, con una canción. ¿Elegirías o creo que está bien escuchar todo el disco, porque todo tiene sentido? Yo creo que todo el disco tiene sentido, porque cada color es un mundo diferente. Entonces, tiene sentido. Y no todos los días uno está en la vibra de estar de amarillo. A veces uno quiere negro. Entonces, como que hay momentos para todo. Y creo que eso es lo que logra el álbum, que la gente a los gustos de los colores. Esta mañana estaba escuchando Gris. No sé si es porque el día lo tenía Gris y me ha llegado, me ha llegado un montón. Bueno, José, llega el momento de que te hagamos una sección que tenemos en Yo me quedo en casa con los 40. Van entrando artistas, van saliendo y llegan otros. El último artista que tuvimos por aquí es Natalia Lacunza, una artista española que también le gusta mucho el sonido urbano. Y nos dejó una pregunta para ti. La pregunta es, ¿a qué artista español o española elegirías para pasar esta cuarentena o este momento en casa? Con Rosalía. Estaba clarísimo, ¿no? Sí, la escuela es una gran persona. Qué bueno. Y una gran artista. Vale, ok. Pues nos gustaría que nos dejaras una pregunta. Esta tarde, eso, de las 5 de la tarde, aquí yo era española. Hablaremos con un grupo español que hacen un pop muy fresquito que se llaman Cincinnati. Y nos gustaría que les dejaras una pregunta, pero salseante. Que tenga ahí, que tenga, que tenga coro. Sí, qué coro le pondrían a su mayor éxito. A su mayor éxito. Ok, lo anotamos. ¿Y por qué? En nada, en media horita estaremos con ellos conectando. José, si te parece bien, te voy a hacer un par de preguntitas que nos han hecho muchísimas preguntas los oyentes de los 40. Me encanta. Y la que nos han hecho 10.000 millones de veces nos la hacía, por ejemplo, a ver, Rugue24, ¿por qué no hay naranja? ¿Por qué no hay naranja? Es que faltan muchos colores. Claro, en el abanico faltan muchos. Faltan muchísimos colores, porque están los primarios y ustedes vienen los... O sea, faltó plateado, faltó el oro. El oro, claro. Faltó el café, faltó... Wow, faltan muchísimos colores. Yo creo que porque queríamos hacer un álbum solo de 10 canciones. Solo de 10 canciones. Y casualmente las 10 canciones con las que nos conectamos para el álbum, ninguna dio el color naranja. Bueno, para la gente que no haya escuchado aún el disco y no sepa lo que hay detrás, el disco tiene un concepto muy claro, con vídeos muy claros, con mensajes muy claros. Y yo creo que últimamente casi todos los artistas están lanzando canciones individualmente. Este sí que es un disco, aunque sea en 2020, para ir escuchando una a una todas ellas, para sacarle una pinceladita a cada una de ellas, ¿no? Sí, totalmente. Y es un álbum donde prácticamente es un álbum sin colaboraciones y lo que hace que la gente se conecte más con el sonido de J-Balb. Qué bueno. Nos preguntaba por aquí muchísimas, muchísimas personas. Por ejemplo, Best Music Spain nos lo ha dicho. ¿Qué opinas de Rosalía? Pero bueno, van a ser palabras bonitas. Sí, 100%. Es una mujer absolutamente misteriosa. Me gusta el misterio. Es como indescifrable. Me parece una mujer que tiene una capacidad vocal fuera de este planeta. Una actitud totalmente arrasadora, arrasadora, muy arrasadora. Y es la cara de la nueva generación de la música en España, en cuanto a mainstream se refiere. Y tener también el valor y el coraje de hacer ese aporte dentro del flamenco, hacia el mundo, es de respeto. Bueno, le mandamos un besito. No sé si nos espera viendo en este momento, que ayer sacó Dolerme, una canción que de nuevo ha vuelto a rompernos un poco el esquema mental de todo. Sí, es otro cuento. Es otro color. Pues José, déjame que te haga una más de nuestros oyentes que nos preguntan si te vuelves a pintar el pelo, si te lo vas a cortar, si vas a hacer un cambio de look. Yo en esta cuarentena me he afeitado y me he rapado. ¿Ah, sí? ¿Señora la barba larga? Sí. Bueno, larga no, pero bastante más que esto. Y el pelo un poco más largo. Yo, la verdad, ya no hay cómo ir a la peluquería o que vengan por la cuarentena. Entonces voy a ver qué hago si me tuso o si llamo y que me expliquen para descolorármelo y así es. Algo, ¿no? Algo haremos. Sí. Estaremos allá. Oye, José, para dejarte ya, sé que tienes que seguir haciendo mucha promoción, aunque sea a través de estas videollamadas. José, ¿tienes alguna cosa en casa, algún objeto, algo que sea especial y que estés aprovechando en esta cuarentena? Voy a empezar a aprovechar de los libros. A leer todo lo que no has podido, ¿no? Exacto. Y también tengo muchos libros que son no solo para leer, sino obviamente pues todos estos de mucha imagen, de arquitectura y de diseño, que me encantan. Qué bueno. Dicen que los artistas que os llega el arte por un lado o por otro, llega un momento en el que intentáis abarcar todo porque todo te llama la atención, ¿no? Sí. La arquitectura, el diseño, la música, los vídeos, todo acaba llamándote la atención y te gusta hacerlo de alguna manera. José, nos pregunta mucha gente que ahora mismo, ¿dónde estás y qué estás haciendo para pasar estos días? Estoy en Medellín, Colombia. Estoy en casa. Estoy haciendo, bueno, gracias a Dios salió el álbum, entonces he estado todos estos días muy ocupado promocionando por estos medios, por todos los lives, por FaceTime, por llamadas de WhatsApp, llamadas por Zoom. Y eso he estado haciendo mucho ejercicio. Lo primero que hago es levantarme y meditar y después hacer ejercicio. Y ahí ya que empieza el día. Qué bueno. No sé, José, nos piden muchos oyentes, por aquí nos están pidiendo, si nos puedes enseñar un trocito pequeñito de la casa para que vean dónde vives o dónde estás ahora mismo. Sí, en ese momento estoy como en un parquecito de la unidad donde vivo. Qué bueno, pero ves verde, estás en la naturaleza, tienes un poquito de agua, está bien, está bien. Sí, 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 pero ahí está mi perro, por acá está mi perro dormido. ¡Enzo! ¡Enzo! Me voy a llamar a Enzo. A ver. Enzo, mira, dame la pata. ¡Ay, qué bueno! ¿Otra vez la patita? Eso. ¡Qué bueno! Sí, este es mi perro Enzo, una quita. Sí, lo conocemos de verlo en un montón de stories. Nada, José, decirte que hace poquitos días lo he publicado yo en Instagram, creo que ellos se están dando cuenta que pasa algo y nos están apoyando mucho, así que acompáñate de ellos y dales mucho cariño. Seguiremos disfrutando de... Se está dándome la patica. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es como, papá, mira, mira, papá. Sí, estoy contigo. Mira, 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 mira eso. ¡Ay, qué bueno! Lo he dicho, que disfrutes mucho de este momento, que también podemos sacar cosas muy buenas, que disfrutaremos de tus colores. Suerte con la promo, mucho ánimo y gracias por hacernos un poquito más felices con tu música. Gracias a ti. Ya salió el vídeo de amarillo para que lo vean y colores afuera. No sé cuándo, pero te esperamos en España. Muy pronto, muy pronto llegará la luz. Gracias, José. Un abrazo. Un abrazo. Chao, 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 chao. ¡Chao, chao! ¡Todos los éxitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.